Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Tipinense, el día de hoy estamos a jueves 20 de marzo, son las 12.49 y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, entro un poquito más tarde, pero decidí levantarme un poco más temprano. Llegué a 8.20 y ya, tuve mi primera clase, luego de ahí fui a checar si ya llegó mi cadencial y sí, por fin ya estaba ahí en la puerta y ya, entonces pues yo así ya puedo entrar y salir. Luego de ahí me tocó física, entregamos el trabajo que tenemos que hacer y luego de ahí no teníamos inglesa, entonces me fui a cambiar para lo del partido. Pues bueno gente, les cuento porque ahora sí está un poquito largo lo del partido. Jugamos contra un equipo que no era, que no había nada muy fuerte, o sea digo, lo habían goleado, lo habían ganado como 5C en una cosa así. Entonces, este, llevaba un punto, entonces pues no, no venía tan fuerte. Y ya, no sé si nos confiamos o qué pasó, pero bueno, comenzó el partido. Estamos en un tiro de esquina, en contra, yo estaba en la portería y de pronto, pues cada quien se pone que tenía que cubrir a uno. Y de pronto no sé cómo veo que el balón se eleva y cuando volteó había caído en el ángulo, entonces nos metieron un gol. No supe ni cómo pasó ese gol, el tipo creo que le pegó con la rodilla, algo así. Y ya, íbamos 1-0. Después, este, cuando iba a acabar el partido, bueno, el primer tiempo, un amigo de tiro libre metió un golazo e íbamos 1-1. Este, nos fuimos al descanso, luego de ahí, bueno, ni hubo descanso, fue continuo el partido. El problema también fue que al inicio del partido se lesionó un amigo, nuestro delantero, entonces, estamos jugando con 10 jugadores. Luego de ahí, inició el segundo tiempo, este, y bueno, metieron a ellos, a un tipo que no era de su equipo. Y es como, era como de sexto, entonces, o sea, pues, ese tipo se llevó conduciendo el balón toda la banda. Le metí un centro a otro tipo. Y se los juro, gente, que si tiró, ya le iba a parar, este, le tiró a menos de 3 metros de la portería. Pero de todos modos, ya le iba a parar, me lancé. Y lo alcancé a rozar, pero bueno. Luego de ahí, igual ese tipo se le iba conduciendo toda la banda, y me metió un golazo, y la verdad es que sí fue mi golpe ese gol. Porque se le he checar muy mal, entonces, le dejé solo la portería. Íbamos ya perdiendo 3-1. Le dijimos al árbitro que qué onda con ese tipo, que no era de su equipo. Y ya. Luego de ahí, este, fuimos a, este, metimos otro gol. Bueno, un amigo metió otro gol. Y quedamos 3-2. Fuimos a ver con el árbitro qué onda. Y dijo que le iba a checar. Que si no era de ese equipo, pues íbamos a ganar automáticamente. Este, luego de ahí tenemos otra clase, pero ya no llegué. Este, y ya me vine para la casa. Y anduvimos investigando, porque uno de los amigos de, uno de los hermanos de mi amigo, él lo conocía, porque iba en su salón de sexto. Entonces, pues sí, efectivamente no era, no era el nombre que había dado. O sea, dio el nombre, vino que estaba registrado, pero obviamente no era su nombre. Entonces, mañana vamos a ir a hablar con él, con el profesor, a ver qué, qué onda. Para que nos den el partido, porque, pues no, porque si es de meter este, puro cachirul. Bueno, o sea, que no estén registrados, pues entonces metemos a un tipo que es portero de la sub-17 que vaya en la escuela y pues ya ganamos. O sea, pero pues bueno. Vamos a ver eso mañana, para ver qué onda. De todos modos, fuimos a ver el rol y ya estamos en un grupo. Vamos a jugar el lunes a las 3.10. Entonces, bueno gente, me despido, soy TPNMC. Nos estamos viendo, pues a ver qué onda con el partido, con lo que, pues tenemos que seguir invictos. Nos vemos gente, ya casi es fin de semana. Y bueno, bye. Ah, por cierto, me dormí más tarde porque digo, en sí no tenía tarea. Pero me dormí toda la tarde. Y luego me levanté, es la primera cosa que tenía mi tarea. Y luego como a las 11 me empecé a ver puros videos. Entonces ya me dormí muy tarde. Pero bueno gente, yo ahora sí ya los dejo. Y nos vemos. Bye.